Música Con estas imágenes la Junta Central Electoral mostraba los equipos internos en el almacén que tenían. Esos son los equipos que serán auditados. Ahí está todo el contenido. Ese día el Pleno de la Junta visitó, vio, mostró y habló de esos equipos. Hoy ese es un tema de controversia en cierto modo. La Junta Central Electoral dice que acepta una auditoría forense, que la convoca por sí misma, no por las solicitudes que hizo el doctor Leonor Fernández y que ese es un proceso que está en marcha para escoger una empresa. Sobre la necesidad o no de una auditoría, sobre lo que pasó en ese proceso de primaria, Hoy hemos invitado a Carlos Pimentel. Carlos Pimentel, de Participación Ciudadana, es su máximo director ejecutivo en este momento. Carlos tuvo un rol en ese proceso y a mí me gustaría recordarlo. Participación Ciudadana se ha caracterizado por ser observadora de los procesos electorales, tiene una capacidad, digamos, incluso técnica de evaluación. ¿Ustedes desde qué momento comenzaron a acompañar ese proceso de primaria, Carlos? Y buenos días. Buenos días, un placer estar aquí. Bueno, hay que indicar que en principio Participación Ciudadana no tenía intención de observar las primarias, porque las primarias es un proceso interno de los partidos políticos. Pero dos razones fundamentales nos obligaron a organizarnos para observar las primarias. Lo primero fue la aprobación de la ley de partido, que le da las funciones, la competencia a la Junta Central Electoral de organizar las primarias. Y segundo, la decisión de la Junta Central Electoral y cinco partidos políticos que decidieron ir a primaria de aprobar el uso del sistema automatizado que se había elaborado y se había desarrollado en la Junta Central Electoral. Y esto lo hicimos, esta observación, porque sabíamos que el árbitro electoral involucrado y implementar equipos tecnológicos en procesos electorales, la República Dominicana viene de una experiencia muy negativa de los escáneres del 2016. Y además de eso, en el ámbito internacional, los riesgos vinculados a la implementación de equipos tecnológicos a procesos electorales son muy altos. Por eso nos involucramos en la observación de las primarias. Esto sumado a dos leyes nuevas que iban a regular el proceso. Ley de partido, ley de régimen electoral y una Junta Central Electoral que iba a tener escaso tiempo entre organizar primaria, organizar febrero, organizar las elecciones de mayo. Entonces, ¿qué fue lo primero que nosotros hicimos en el marco de la observación? Bueno, nos asesoramos de expertos que manejan temas tecnológicos en procesos de observación electoral y la primera advertencia que nos hicieron es, tienen que demandar a la Junta Central Electoral hacer una auditoría de los equipos. O sea, ustedes la pidieron. Y el 28 de marzo enviamos a la Junta Central Electoral la primera comunicación en la cual, de manera formal y ya por escrito, porque lo habíamos hecho ya a través de los medios de comunicación y lo habíamos hecho verbal en reuniones con la Junta, ya solicitamos formalmente el marzo 28 la realización de una auditoría de los equipos. De hecho, ahora mismo en la página de Participación Ciudadana, pciudadana.org, nosotros tenemos un link de Observación Electoral 2020, donde tenemos las 23 comunicaciones que hemos enviado a la Junta Central Electoral desde marzo hasta la fecha. Obviamente, no todas las solicitudes o comunicaciones enviadas a la Junta Central Electoral tienen que ver con la demanda de realizar auditorías. Hay dos comunicaciones muy precisas de demanda de auditoría y hay otro tipo de solicitudes, de requerimiento a la Junta Central Electoral. Nosotros observamos que la Junta, por las razones que sea, y el calendario electoral cargado, fue dejando que el tiempo le viniera encima para realizar las auditorías. Y por eso, un mes antes de la primaria, nos preguntaron qué pensaba Participación Ciudadana con relación a la necesidad o no de hacer la auditoría. Y ahí le tuvimos que señalar que ya no había tiempo de hacer auditoría. Un mes antes, lo preguntamos. No había tiempo porque, de acuerdo al acompañamiento técnico y profesional que tenemos en estos temas, nos habían dicho que para hacer una auditoría con requerimientos básicos, que sea satisfactoria y que permita generar la confianza de los actores, se necesitaba por lo menos seis meses de antelación y ya el tiempo se había pasado. Cuando digo esto, es la auditoría, si se hubiera hecho, hubiera aportado confianza al proceso y los cuestionamientos que existen ahora alrededor del funcionamiento de los equipos, probablemente hubieran sido mínimos, hubieran sido inexistentes. ¿Qué observamos? Observamos que la Junta Central Electoral, ante la no realización de la auditoría, trató de buscar un mecanismo de tratar de suplir esa ausencia. Y ahí es que se le solicita a cuatro universidades, UNIVE, INTED, ELITLA y Laucamayma, se le solicita que realizaran, vamos a llamarle en este momento, que realizaran algo. Digo algo porque la Junta Central Electoral insistió mucho de que eso iba a ser la auditoría. Por suerte, las universidades le pusieron límite, las universidades le dijeron, lo que nosotros podemos hacer es un informe técnico, pero nosotros no podemos hacer una auditoría. Las universidades estaban conscientes que técnicamente no podían hacer una auditoría. Pero mientras eso pasaba, mediáticamente la Junta insistía en querer llamarle auditoría, a ese proceso de las universidades. Y eso no era una auditoría. No puede ser una auditoría. El alcance, la profundidad, el tiempo que tenían las universidades para presentar algo, no podía ser una auditoría. Entonces las universidades le dicen a la Junta Central Electoral, aceptamos el compromiso, no podemos hacer una auditoría, porque no hay tiempo, como es, no hay tiempo. Y nosotros podemos hacer un informe de tres aspectos, le dice. Vamos a verificar que el voto verdaderamente es secreto, vamos a verificar que verdaderamente la transmisión de los resultados no es a través de una línea de internet abierta, y vamos a verificar que el proceso es auditable. Ahí vuelve la Junta Central Electoral y mete el concepto que es auditable, para querer dejar en el imaginario de que se estaba haciendo una auditoría. Sabemos que el informe de las universidades se le entregó a la Junta Central Electoral con una semana antes de las primarias. Entonces, ¿cuál es el contenido de ese informe? Una semana antes de la primaria. Una semana antes de la primaria. Se le entrega, el primer informe que le entrega las universidades a la Junta es una semana antes de la primaria. ¿Y qué decía? El informe dice, mira, ciertamente el voto es secreto, no se transmite de una red pública de internet, se transmite a través de una red puerto a puerto, una red PN, no sé qué cosa, un concepto tecnológico, y la universidad dice, mira, sí, es auditable. Lo auditable, hay que decir, para no confundir conceptualmente, es que se puede comparar lo automatizado y lo que se va a imprimir físicamente en las boletas. Y obviamente, lo más importante del informe de las universidades es una cantidad importante de recomendaciones. Recomendaciones de todo tipo. La Junta Central Electoral no hace público ese informe. La Junta Central Electoral no da a conocer ese informe. La Junta Central Electoral no tiene tiempo para implementar las recomendaciones que están en el informe de las universidades. Y eso pasa así. Y ahí nos involucramos ya en el proceso de la primaria. Y después de la primaria es que la Junta Central Electoral, entonces, recibe de las universidades públicamente el informe. Y lo recibe públicamente. Y en la carta, los rectores leen y dicen, le entregamos una semana antes. O sea que se vendió como que era una validación del proceso de primaria, pero eso había sido de antes. Se le había entregado antes. Lo que se le estaba entregando, vamos a decir... Formalizando. Formalizándolo con los medios de comunicación. Por eso, cuando leemos la carta de las universidades, las universidades le dicen, le entregamos en tal fecha. Recibimos los reparos. Es decir... Y ahora incluimos los reparos y lo estamos entregando de nuevo. Y ahí es que el informe se hace público para el conocimiento de todos. Sí. Esa es la realidad de los hechos. Entonces, lo que no hay forma de justificar es que no se hiciera la auditoría. Eso era lo que mandaba para cualquier proceso de esta naturaleza. Y los... Perdona, los partidos políticos... Bueno, el PRM no pidió auditoría. Nadie de PRM. Hubo un acuerdo entre los partidos que iban a primaria. Y este es un punto importante. ¿Cuáles son los partidos que deciden que su método de selección son las primarias? El PRM, el PLD, Alianza País, Opción Democrática y el PRD. Son los países que deciden que su método... Los partidos. Sí, los partidos que deciden que su método de elección son las primarias. Y la Junta le dice a esos partidos, como ustedes van a primaria, yo le ofrezco este sistema que yo he desarrollado. Y esos partidos lo aprueban. Y en ese protocolo se establece que se le iba a hacer una auditoría a los equipos. O sea, que hay un acuerdo entre los partidos y la Junta Central Electoral para hacer la auditoría. Pero la auditoría no se hizo. Y después se trató de validar, otra vez la Junta vuelve e insiste, con los simulacros que organizó. Organiza cuatro simulacros. Y de forma muy sutil siempre incluía que esos simulacros eran parte del proceso de auditoría. O sea, se trataba, cada acción que realizaba la Junta, trataba de que se entendiera que era parte del proceso de auditoría. Y obviamente no podía hacer una auditoría bajo ninguna circunstancia. Y sabemos que los simulacros que se hicieron fueron simulacros del proceso, fueron simulacros que lamentablemente, y eso se lo advertimos a la Junta, no movilizaron una cantidad importante de dominicanos y dominicanos. No se sabía, no hubo información de eso. Y cuando vemos los registros de la participación del simulacro, nos damos cuenta que fue muy pobre. O sea, no hubo ese proceso que también es recomendable, de acuerdo a los estándares internacionales, antes de implementar estos procesos. Ahora, ¿qué hay que decir? De acuerdo a nuestros datos de la observación electoral, en lo que nosotros pudimos ver, en lo que nosotros nos concentramos, que fue lo relacionado al funcionamiento, a la operatividad de los equipos. Con relación a ese aspecto, yo te puedo decir que en un porcentaje importante, los equipos funcionarios, mira, los equipos estuvieron instalados a tiempo. Un día antes estuvieron instalados en todos los recintos. Los problemas de energía no fue un problema. Los inversores funcionaron. La conectividad de los equipos fue buena también. Ahora, ¿dónde hubo cuestionamiento? ¿Y dónde están los cuestionamientos? En la transmisión. Ahora bien, nuestra observación de por sí tiene una limitación. Y es que nosotros no pudimos hacer una observación de mayor profundidad con un acompañamiento técnico, con un acompañamiento de carácter tecnológico, porque nosotros le solicitamos a la Junta Central Electoral algunas informaciones básicas que nuestro experto en esta materia no solicitó antes de venir al país, antes de participar en un simulacro, antes de reunirse con los técnicos de la Junta Central Electoral. Esa información la Junta nunca la entregó. Entonces, como la Junta no nos entregó esa información que era básica para que ese experto en temas tecnológicos pueda venir al país a reunirse con los técnicos de la Junta, o pueda participar en el simulacro, como eso no se produjo, entonces nosotros consideramos, y el técnico nos dijo, yo no hago nada con viajar a la República Dominicana. Lo primero era tener estas informaciones básicas. Y nos planteó algo muy interesante que debe quedar registrado para procesos futuros en cualquier país del mundo de automatización. La única forma de garantizar una auditoría completa, eficiente, que genere confianza y de calidad, es si el árbitro electoral colabora y contribuye. Quiere decir, y esto es muy relevante, porque a mí me parece que al margen de toda la disputa que se ha armado, que te voy a pedir la opinión breve sobre eso, pero es lo que estamos pensando en el proceso electoral del año 2020. La Junta Central Electoral a ustedes es lo que le puso obstáculos, desde lo que estás narrando. Usted no se le entregó la información que pidieron para que se pudiese hacer una verificación. ¿Dio algún argumento? Porque podría decir, bueno, nosotros por razones de seguridad, o porque creemos que es un asunto que solo nos compete a nosotros. Mira, todas las solicitudes que realizamos, que son 23 en total, unas pocas tuvieron respuestas, otras respuestas incompletas, pero en su gran mayoría son negativas de entregar información. Lo que se conoce como el silencio administrativo. Le dio silencio administrativo. Ah, observando desde el 2000. Diez procesos electorales hemos observado desde el 94. Desde el 94. O el 96. 96. El 96, porque fue a raíz de la crisis del 94, que ustedes incluso se integran para vigilar el proceso. Y a partir de entonces, yo recuerdo, porque cubrí Junta Central Electoral, que ustedes eran respetados, eran tomados como que los números de ustedes estaban exactos, que no tenían como una tendencia. Cuando a Hipólito Mejía le faltan unos punticos, ustedes dijeron, le falta eso, cero punto, cero algo. Así es. Esa actitud de esta Junta Central Electoral, si la comparas con las actitudes de las anteriores Juntas Centrales Electorales que hemos tenido, ¿sientes que fue menos receptiva y colaboradora a escucharle a ustedes? Sin lugar a dudas, la Junta Central Electoral del 2016, la que presidía Roberto Rosario, fue la más hostil y la que puso más obstáculos y obstrucciones a la observación electoral. En este caso, tuvimos ausencia de respuesta a comunicaciones de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Wow. Dos meses antes, cuando le enviamos una comunicación, eso todo está en la página de participación colgado, cuando le enviamos una comunicación donde le decíamos, te hemos enviado tal comunicación, tal comunicación, tal comunicación, no estamos entendiendo qué está pasando, nosotros vamos a observar, nosotros debemos resolver esta situación. Ahí en ese momento hay que señalar que se empieza a generar un flujo, un intercambio y un mayor nivel de receptividad a la observación electoral y a las facilidades para la observación electoral. Pero casi que era tarde, por ejemplo, para lo de hacer auditoría. Bueno, era tarde, bueno, fue tarde, nosotros le habíamos solicitado, una de las solicitudes fue que queríamos observar el proceso de los simulacros. No pudimos observar los simulacros porque la Junta nunca respondió. Y eso es lamentable porque mucha gente dice, no, pero los simulacros eran abiertos, tú podías ir. No, una entidad que esté observando necesita estar acreditada, acreditada para observar. No pudimos observar porque no nos acreditaron para los simulacros. Pero también, una de las condiciones para nosotros participar en los simulacros era tener información técnica de los equipos automatizados, porque nosotros no íbamos a acompañar de quienes técnicamente no pueden orientar, porque nuestros observadores no pueden validar y certificar nada que no estén viendo. Y lo que sucede al interior de la máquina nosotros no lo vemos. Entonces, por eso era importante para nosotros que técnicamente poder tener mayor nivel de acercamiento a la funcionalidad de los equipos. Y no lo tuvimos, más allá de saber que había un kit, que tenía un lector, una impresora, una pantalla touch. Más allá de eso, nosotros no tuvimos más información. Obviamente, todo esto ha sido una experiencia de cara al futuro. Me interesa saber cómo piensas que va a pasar ahora. El proceso es que está inmerso la Junta y las recomendaciones que ustedes tienen de cara al futuro, lo que esperan. Pero tenemos una pausa breve. Y regresamos de una vez con Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana. ¡Gracias!